¿Qué opinas de esto, Gladys? Por ejemplo, siempre tratamos de hacer preguntas polémicas, ¿no? No es para la radio, porque es... ¿Qué opinas de esto? Cuando vemos en Bolivia un ejemplo, no sé si en Guatemala pasa lo mismo, vemos que cuando existió una demanda indígena como tierra y territorio, autonomía, derecho indígena y muchos, cuando el Estado asume estas demandas formalmente con leyes o los incluye en este caso en la Constitución Política del Estado, parece que le quita fuerza, o sea, la formalización legal de una demanda indígena le quita la fuerza y de repente con esa legalización, esa formalización, ya como que se ha anticipado, digamos, la demanda, y eso ha pasado con muchas de las demandas indígenas aquí en Bolivia. ¿Cuál es tu impresión sobre este tipo, digamos, de asumir discursivamente, pero en la práctica, digamos, pues más bien disminuir la demanda? Que es un horizonte liberal porque una disputa de tres, es decir, de la izquierda, de la derecha y de los pueblos y las comunidades indígenas que defienden tierras comunales, la resolvieron dos, la izquierda y la derecha. Hace 40 años tratábamos de buscar en los círculos de izquierda el camino que nos permitiera recuperar las tradiciones comunitarias, enfrentar los casicasgos que dominan diferentes regiones, no solamente de Oaxaca, sino de todo el sureste. Sin embargo, no se encontró una respuesta apropiada. Es que piensan la tierra sin indios. Y cuando piden respeto para los indígenas, lo piensan en términos de identidad. Entonces piensan tierras sin indios e indios sin tierras. La mejor respuesta se encontró en el seno de las comunidades a través de los ancianos y de las ancianas. Allí encontramos la fortaleza que nos ha permitido trabajar 40 años, que nos permitió crear una asamblea de autoridades. En lugar de que una comunidad fuera la interlocutora frente al Estado, 30, 40 comunidades se convirtieron en interlocutores frente al Estado. Yo creo que, bueno, hay un formato político que es del que yo vengo, que es un formato asambleario de rotación. Nunca, nunca una persona va a estar de 15, 10 o 20 años como dirigente, por lo menos porque la dirigencia no es pagada, porque la dirigencia es un trabajo, en mi pueblo se llama cash call, tu trabajo comunitario que cuesta. Ahora, ¿cuántos militantes de izquierda están dispuestos a trabajar bajo esa filosofía? No es fácil, porque a los zapotecos, a los vijos, a los chinatecos, se les educa desde los primeros días que los están amamantando. Les hablan del tecno, del servicio comunitario, de la asamblea, del consejo de la reacción, donde no se ha borrado, en donde se reconstruye, ha costado demasiado trabajo, compañeros que pierden la vida, compañeros que se van a las cárceles, pero sin embargo se está reconstruyendo, por eso es que estalló la rebelión popular en el 2006. Las comunidades indígenas del continente, seguimos siendo la dignidad rebelde, el corazón olvidado del planeta. El vivir colectivo, ser parte de la madre naturaleza, es el sentido de la existencia de las comunidades indígenas, de nuestro país Colombia, de nuestro país México, de nuestro continente América Latina. Queremos decirles que nosotros somos de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, de los pueblos olvidados. No estamos de acuerdo a que nos sigan humillando más, no estamos de acuerdo a que nos sigan ignorando más. No se dejen convencer a toda la gente que todavía no sabe que es su organización. ¡Viva los pueblos organizados que defienden la madre tierra! ¡Viva! Para nosotros el desarrollo es la conexión con nuestra madre tierra. Pero el Estado no lo ha visto así desde hace mucho tiempo. Han saqueado, han destruido, han acabado con la madre tierra. Y el sistema de gobierno que hay en nuestro país ha sido de despojo. ¡Viva! 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 como gente y caminar como gente y hablar como gente quiere decir uno escuchar antes de hablar dos decir cosas que sabes y no hablar de lo que no sabes y tres refrendar tus palabras con tus actos eso quiere decir jacán palaña es y bueno eso no nadie le interesa saber eso porque es justamente lo que los gobernantes no hacen no escuchan no compatibilizan sus actos con las palabras y hablan de lo que no saben por ello es un tema decisivo en este en estos tiempos si no tomamos decisiones los seres humanos más allá de los estados más allá de los gobernantes más allá de los patrones económicos que se tiene a nivel global realmente creemos que la raza humana está en peligro por ello hemos venido como pueblos indígenas a poder compartir las experiencias que en cada territorio lo estamos teniendo en el cuidado de la madre naturaleza y por ello hemos dicho el primer punto que debemos hacer es cuestionar el modelo económico a nivel global si no se cuestiona aquello y si es que no se entiende hacia dónde nos quiere llevar realmente no vamos a poder con objetividad decir que hay que transformar el mundo y lo peor que puede suceder en una comunidad zapoteca dije chinateca náhuatl maya es perder la propiedad comunal de la tierra y de los recursos naturales sin embargo han pasado muchos años y por fortuna hemos logrado crear el consenso con la asesoría de los ancianos para poder recuperar la tierra comunal porque es lo que va a permitir la cohesión de la comunidad la construcción de acuerdos consensados y poder enfrentar al peor enemigo que tienen las comunidades 500 años interrumpidos de genocidios guerras post conflictos religiones iglesias caucho petróleo coca minería política divisiones y peleas internas en las comunidades charlatanes vendiendo yaje y ofendiendo a los curacas o taitas mayores y a pesar de todo esto aquí estamos todavía dignos y dignas todavía en resistencia y perviviendo este movimiento no sólo es local no sólo es en el estado de chiapas existen miles de personas en el país de méxico en el mismo movimiento de este las mismas palabras el mismo dolor la misma rabia pues y el mismo coraje i'm here as a citizen of australia and i'm a black man and i'm proud for my people and i'm gonna fight and fight because the government is not listening to my justice and my rights all we just asking we don't want a mine even on our land you know and what's what rights we have they have to change legislation to undermine aboriginal people you know we're gonna be dispossessed again because of the law el tema central de aquí en adelante que viene es el tema minero por ello vengo en este momento de de pangua hay que hacer una estrategia de unidad todos los territorios que están enfrentando el tema minero no pueden luchar solitos hay que unir todos pangua aquí mismo la maná no es cierto en la maná está el problema minero tenemos chuchilán y sin libí pampas palo quemado en más de 100 mil hectáreas en toda la provincia de cotopaxi eso lo que decía ahora a veces la gente ve muy lejano el tema de minero sólo ustedes pongan a pensar después de 25 años y si es que sobra algo otro 25 años más después de 100 años de 50 años que vamos a entregar a nuestros hijos decir vean no pudimos luchar y les entrego un hueco de 100 mil hectáreas eso vamos a decir compañeros vamos a entregar el desierto a nuestros hijos ahora compañeros necesitamos de ustedes de mayores de jóvenes de hombres de mujeres que ahora paremos para en 50 años decir hemos luchado todo este tiempo y les entregamos de esta tierra sagrada que sigan sembrando y que sigan viviendo es una lucha conjunta nos une la sangre nos une la tierra nos une todo lo que tenemos en nuestras tierras hermanos no olvidemos nuestra tierra no olvidemos nuestras plantas nuestros animales nuestros padres nuestros abuelos por esta razón gracias a nuestra fuerza espiritual los pueblos amazónicos seguimos caminando la palabra en lucha y en pervivencia la medicina del viaje es un camino de resistencia de articulación entre comunidades y pueblos un camino de revitalización cultural de fortalecimiento organizativo y de fortalecimiento de los gobiernos propios y de la autonomía de los pueblos interpretado al castellano se entendería pues nosotros que somos odam siempre necesitamos estar curándonos es complicado pero pues de eso vivimos y con eso nos defendemos con la medicina del viaje defendemos los territorios del modelo económico extractivo según el cual todo se puede vender y todo tiene un precio incluyendo la salud de nuestra madre la naturaleza porque una cosa es recuperar y otra cosa es recuperarse o sea el restituir una herencia cultural fragmentada rota filipendiada es también una es como recuperarse de una enfermedad pues no cierto colonial es la de la autonegación entonces recuperarse es lo que están haciendo ustedes y al hacerlo es como una especie de recuperación colectiva la planta ayahuasca para que más me entiendan más es de autocuidado de autoprotección de los pueblos indígenas porque a través de de la medicina nosotros podemos de de esa guía espiritual podemos también a través de los abuelos y las abuelas buscar la protección del territorio la protección del individuo y de la colectividad para nosotros lo que es lo que nosotros siempre hablamos en nuestros territorios autonomía por eso yo distingo del recuperarse del recuperar porque el recuperar puede ser usar puede ser instrumentalizar puede ser mercantilizar aquellos saberes que tú recuperas obviamente sanitizados y desinfectados para que encajen en una nueva episteme y recuperarse es una lectura integral de la cultura y de la episteme entonces parece que las demandas indígenas quedan incluidas pero primeras quedan incluidos de manera fragmentada y de forma liberal es decir no se piensa las comunidades como sujetos colectivos sino como sujetos individuales y entonces se piensa en la tierra en términos individuales y en términos de propiedad privada y lo indígena únicamente puede caber en el estado y puede caber en el acuerdo de identidad derechos indígenas como pura identidad bueno se dice que tenemos un idioma y lo vamos a defender que tenemos una cultura que tenemos una vestimenta que la vamos a defender pero quitan tierra como si fuese posible tener idioma cultura y tierra sin idioma cultura y vestimenta sin tierra entonces incluyen ciertos ámbitos de la identidad pero excluyen la tierra entonces yo intento hacer una lectura desde abajo y desde afuera del estado y por eso mi identificación también reconoce el aporte europeo y el aporte europeo no es un a un paquete de lecturas sino una memoria de luchas y esas memoria de luchas yo la asocio con la idea de libertad de la con la idea de la individualidad como fuerza creativa y por cierto con el anarquismo es decir con el mundo de luchas que surgen del trabajo parte de mi trabajo viene de descentrar que lo político que lo comunal es exclusivamente indígena entonces mi conclusión de tesis se llama a ver ni lo indígena es naturalmente comunal ni lo comunal es exclusivamente indígena entonces si es una relación social situada y concreta entonces yo planteaba la etnicidad mapa como una etnicidad masculina y la etnicidad tejido con una como una etnicidad femenina y yo tengo un sujeto en mente que prefiero expresarlo en términos de una metáfora indias putas y lesbianas juntas revueltas y hermanadas y que estoy hablando con esta metáfora con esta metáfora estoy planteando un sujeto donde lo insólito lo indigesto lo subversivo lo inquietante es la conexión entre una y otra y no la identidad donde lo inquietante son las relaciones insólitas que este sujeto complejo implica por esas razones son pues más capaces de tejer alianzas con otros con lo otro con la otra edad y eso es lo que hace que el tejido que proponen las mujeres sea mucho menos guerrero mucho más pedagógico y capaz de coexistir entre diferentes si todos podemos trabajar si comunal es una relación social entonces lo comunal se puede pensar más allá del indígena y creo que eso en términos de lo comunal no como identidad sino como una estrategia de trabajo comunal para organizar la vida cotidiana y para controlar los medios concretos de vida creo yo que es un gran aprendizaje que pueden tener las luchas europeas con las luchas latinoamericanas o las luchas de las comunidades indígenas claro porque tú puedes incorporar hilos ajenos pero la trama sigue siendo propia eso no quiere decir necesariamente subordinar al otro pero hacer su otredad inteligible dentro de la estructura mental de la comunidad propia la comunidad es un gran saludo porque este ser y ser y significa fundamentalmente relacionalidad pensar en que hay muchos tipos de comunidades hay comunidades inventadas reinventadas recreadas hay comunidades que son estables y permanentes y hay otras que son de corta duración pero igualmente son ejercicios de esta noción de lo común de los bienes comunes el de construir espacios de autonomía también o sea comunitarismo autonomismo anarquismo serían como tres ejes de reconstrucción fáctica de esta pluralidad la comunidad es el proceso de construcción de esta relación exactamente no es un dato no es un dato no es un dato una comunidad no es un dato no es un dato es una construcción de la construcción de esta relación y por eso porque es una construcción demanda principales éticos demanda ubuntu y para mí lo cheje lo renovador la posibilidad de pensar en la existencia mutuamente enriquecedora de lo común y lo individual sería como la gran el horizonte de acción y de pensamiento sobre el cual deberíamos ocuparnos con mayor énfasis no podemos hablar de la dominancia de la comunidad sobre el individuo o no podemos describir la perspectiva ubuntu como individualista no podemos simplemente porque el ser trae a los seres y los seres deben mirar al otro yo creo que el centro de la comunidad son los trabajos comunes los trabajos colectivos o el hacer colectivo el hacer con otros y otras es el núcleo de la comunidad de eso hablamos cuando hablamos cuando pienso o creo que deberíamos pensar en comunidad por supuesto que hablar de trabajos comunes es hablar de la milpa es hablar de la producción de la tierra es hablar de la fiesta de la celebración y sobre todo de la asamblea y vaya que si hay que hacer trabajo colectivo para que una asamblea funcione entonces hay una visión que yo tengo de otros espacios no solo hay malas segundo otros sujetos no solo varones y otras gentes no solo jóvenes y creo que basado en eso yo pienso que la proposición nuestra como comunidad cheje es crear redes de comunidades a nivel de base y entendernos en las diferencias y saber que hay comunidades pues chejes que queremos ser autónomos que queremos ser críticos que pero también queremos aprender a cultivar nuestros alimentos a no gastar demasiada agua ¿por qué? porque simplemente tenemos una relación que va más allá de lo social y de lo humano la idea de movimientos sociales es muy estrecha hay que pensar en comunidades de vida o sea, movimiento en el cual está la cuenca, el cerro porque hoy día las movilizaciones... One of the most important things to understand about anarchism is that it's about means not ends it's not a picture of a utopian society I'm not trying to describe an end point to you what I would only suggest to you humbly is a series of methods about how we might run our affairs that we should do so without hierarchy we should do so on the basis of complete equality and inclusion attending to the most vulnerable first and doing so non-violently and if you follow those principles you will get to a different kind of society I can't tell you what that would look like but I can suggest to you the principles of how we might get there Beings must interact with one another and in that interaction something is born which is a community with an ethics that is constructed from time to time recognising that it will change because conditions do not remain the same what will not change is the demand for truth and the demand for justice in the construction of this You have to abolish power relations if you're going to get to this society but ultimately I think it's actually a spiritual philosophy about how we should live and how we should treat each other and how we see each other and a belief which as I get older I guess I believe more and more that the only thing that gives us meaning is our relationship with each other it's the only thing worth having really love I guess you could call it Everyone's talking about this sort of stuff you know about indigenous history indigenous values indigenous rights and stuff like that and you know the same old sort of conversations and this old lady stood up and said yeah it's all very good to do that but it's no good if you don't take people with you if you don't take people with you bring them along with you bring them along with that idea doesn't matter how slow it is as long as you bring them with you leave no one behind and I think it's a fabulous intellectual statement that you can't have a knowledge if you don't share it something we can't have you to e to to you the